en el vídeo anterior les enseñe el caminito este de noche ya hoy en la mañana me levanté a hacer los planos de cómo va a ir todavía no está instalado pero ya para ahora en la tarde vamos a trabajar en él estamos preparando ya ir a comprar un poco más de mortar para poner abajo y que no se nos vaya a quebrar el ladrillo a la hora de ponerlo este es el jardín también que hemos estado trabajando con un caminito de piedras y luces de noche todas estas lucecitas que ustedes también no son luces solares no son caras las pueden comprar a 99 o un poquito más lujosas también las puede comprar en lugares como walmart target esto de madera fue armado también por nosotros mismos un adorno para este hermoso jardín este es otro ejemplo de lo que hicimos anteriormente todo este ladrillo también se puso todo este piso este monte o zacate grass como le quieran llamar plantando una a la vez hoy por la tarde estaremos comprando un poco más y viendo enseñando cómo se hace esta clase de trabajo no porque no no nada no 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 Gracias.